para que se vea bien vamos contra tony berts y bueno sale a ver qué decide vale primera mano la verdad que creo que voy a hacer mulligan sinceramente esta mano muy bien bueno a ver depende tenemos en contra el lance explica no está bien porque tenemos cocinado el setón pero tenemos verde o sea no podemos desarrollar muy bien en el juego que digamos podrá de equipearla porque tengo una carta clave realmente en el macho así que creo que había equipear y estoy en detrás tengo como un ropa así decirlo y voy a rezar por robarme otra dan a ver si queda una luna o sea con tan pocas lances que es cierto que remar contra el no tanto pero sí que te meto un poco pero bueno ah tierra por ahora en cualquiera de verde me llevamos El laberinto está mal tampoco, la verdad. Te vas a quitarme tierras, por favor. Yanni. Todo Yanni, ¿vale? Yanni. Quizás era Moring, a ver, me explico. He quedado la mano literalmente por Cozylerx Return. La verdad que no es fácil de encontrarlo y arregla bastante el matchup, la verdad. Y esto me pilla ya tarde, ¿no? Sí, súper tarde. Ok. Vale. Yo tengo que ir a los clientes, todo. Para que obviamente entra el Cozylerx. El World Breaker. En realidad, pues voy a dejar uno. Solamente el Zonocir se va a ir. Aquí tengo ya bastantes dudas realmente de qué es lo que debe irse. A lo mejor el World Breaker no hace falta meterlo, el tercero. O sea, es una buena carta realmente aquí, porque te puede quitar luna, te puede quitar anillo del oponente. Pero no creo que sea importante llevar el tercero. Voy a dejarlo fuera. Pues no considero que sea importante. Sí, quizás era muy... A mí las triniferas contra NG no me gustan, la verdad. O sea, no creo que sean de las mejores opciones que tenemos. Creo que prefiero una ira, prefiero cosas del estilo, pero no quiero una trinifera, sinceramente. Vale, son los otros. Esto no está bastante mejor. La verdad. Dios, todos los contidos de retorno. O sea, a falta de uno, todos. Bueno, ok. No voy a decir que no, la verdad. Tiro el bosque de la utopia. Vale, eso me da totalmente igual. Y bueno, aquí el malevolame. El laberinto está bien. A ver, calculando. Si juego el laberinto ahora si le ando el devourer, me da la vuelta... No, me quedo en manager de poder tirar el anillo y el coce de retorno. Quizás el tomen tenga que fallecer en combate. Por suerte o por desgracia. O sea, es un peligro a veces dejar el login... O sea, con el login y decir algo debajo porque muchas veces... O sea, me explico. A lo mejor me... Que de hecho lo ha metido... Me juego un charmado y es cierto que me falle bastante. Pero eso lo digo que no sé realmente qué es igual... Es que no creo que me haga falta la misma jugar en el laberinto. Pero también es cierto que si me robo... No, ni con otro laberinto valdría. Vale, voy a hacer el box de la turno. El charmado depende. O sea, si lo juegas muy, muy rápido... Ok, si tú acumulas demasiadas lagos a lo mejor haces... Templo, templo, o sales así. Es que es cierto que me falle bastante. Pero en este punto... Pero hay que tener cuidado. Simplemente hay que tener cuidado con eso. El raptor... El gigante. El de la 5 por si le da por tirarlo... Jugado normal y corriente, vale. El gigante se acaba un poco mi alcance. Por suerte, por desgracia. Me gusta jugar el anillo. Pero creo... Que aquí lo mejor es que hace con la vida abierta... Chum, bloqueada gigante. Y entonces luego jugar el anillo. Realmente. Me gusta decir algo debajo. Me vuelvo a seguir dando algo. Y si me juego dando alguno, entonces... Entonces me devuelvo la mano. Ojo, voy a dar el turno. Si puedo ahorrar el anillo, mejor. Sí, claramente. Especialmente. Y si. Puede subir. No. No, no. 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 Y el chichón bloqueamos aquí. Como se le ha vuelto a caer un anillo, así que no hay problema, ahí tenemos más cosas que se tienen en mano. No pasa daño, así que bien. Respuesta a la mano del Devourer, muchas gracias. Y ahora sí, anillo. Son cuatro manadas, así que bueno, voy a intentar acumular para poder jugar el Warbreak. El Warbreak, de por sí, revienta la mesa entera, o sea, va a limpiar la mesa porque tenemos el trigger del cociler Retrame en el Grave. Y bueno, pues le seguimos la luna. O sea, de por sí, con eso es una partida. Aparte, estamos muy bien de vida ahora mismo. Tenemos otro cociler en la mano, si hiciese falta, pero no creo que lleguemos a ello. No creo que sea necesario, la verdad. Esperemos que no. También depende, a ver, si nos quitamos todo el robo que es el anillo y tenemos un problema. Con una, con una estática, me refiero. Regalán, vale. Un plan, otro alumno. Lote. Sí, a ver, si le voy a limpiar la mesa entera me da igual. O sea, me trae un poco sin cuidado. Tiene pocos recursos ahora mismo. Estoy muy bien de vidas. O sea, el game creo que lo tengo bastante controlado ya. Realmente. El cociler Retrame es súper importante. O sea, yo solo priorizaré en este matchup un cociler Retrame en mano. O si no, poder hacer turno 2 un cociler X-Command, ¿ok? Sí, todo tiene que ver con cociler. No sé cómo lo hago, pero bueno. Porque el cociler X-Command realmente te pone el 0-1, te pone el blocker. Bueno, o sea, en sí te exila el bicho importante que jueguen de turno 1, ¿ok? Y te pone un blocker, o te profundiza y tal. Y el cociler Retrame, bueno, pues es una idea, ¿ok? Básicamente. Suelo priorizar tener alguna de esas en mano y puedes hacerlo turno 2. Siento como un matchup que es como un 60-40, entre comillas. O sea, bueno, 60-40 a favor de Boros, quizás. Pero no tanto, o sea, sería más como 50-50, mejor dicho. O sea, si hay que decirlo de alguna manera, no lo siento realmente tan mal el matchup. O sea, no soy ningún experto en el mazo. Sé que es cierto que le he metido un montón de horas. O sea, no he empezado a jugar hace poco, pero le he metido muchas horas. Pero, no sé, lo siento como 50-50 realmente. Vale. Quiero un botonillo realmente ahora, no está mal. O sea, para reiniciarlo y tal, bueno, está bien. De verdad, panita que tienes en mano. Dime, por favor. Esto es verdad. Vale. O sea, puedo guardar el anillo para tener un turno extra, por así decirlo. En la vuelta son 3-3-6-7 al cielo de la luna. Y borro la mesa. Sí. Bueno, un turno. No se lo tiene muy buen intermano. O sea, tiene un ball o tiene, yo qué sé, dos balls. Tíramelo si quieres. Pero, por favor. Que no hay que pensar tanto... O sea, tienes mana rojo. Ya está, secas. No tienes nada más. No tienes... No sé. O sea, no tienes el reman blanco. No tienes nada. No tienes que jugar nada. Quizás aquí debería haberme dejado algún verde en pila. No haber tapeado el otro mana verde. Por si me robo otro Utopia Sprawl o un... O me robo, por ejemplo, un Malevolent o me robo un Anti-Steering por el castelo en el turno. O sea, es importante. Es bastante importante, de hecho. Hago su turno. Así. Hago su turno aquí. Y el micrófono. A la vuelta tenemos el turno completo. O sea, tenemos para hacer el Ball Breaker y el Baranglet Sentera. Y eso ya de por sí es partida. Chau. Chau. ¿Quién? Chau. Chau. Bueno, es muy nervioso mi oponente porque no sé que tiene realmente en mano. Y es como que va ganando la prioridad siempre y me pone muy nervioso, de verdad. ¿Qué cojones tiene, tío? X7, World Breaker. Es la ira más izquierda de alguna, o sea, es un game completo. Y bueno, pues vale. El corte en Raccoon lo quiero sacármelo porque hay muchas veces que te da la partida, pero contra Energy sí siento que es malo realmente. O sea, hay muchas veces que le controlas el turno y es como, bueno, tienes una mesa increíblemente grande porque juegas Energy y tu mano tampoco es que puedas joderse a sí mismo mucho. Y es como, pues aquí estoy. O sea, si le pillas quizás, es que es muy complicada porque es que si le pillas con el encantamiento en mesa, ahora tienes que encantamiento. Esta mano... Creo que la voy a tirar porque tengo el Kozilek Command, pero es que es lenta realmente. Es una mano que estaría bien en otra mancha, pero es que aquí es bastante lenta. Madre mía. No encuentro una mano de frente, ninguna. Son manos horribles todas, pero hiperhorribles. Qué mala suerte. Madre mía. Dios, por favor. Qué verdad, la 3. No, es que es imposible, la 3. Madre mía. Madre mía, la 4, ¿eh? Son, han sido manos horribles, horribles, horribles de verdad. Voy a tener que quedármela, pero es que es horrible, literalmente. pero no digo ya no es como algo pero nada como ahora me vendría bastante bien de hecho pero bueno por ahí vale quiero guardar mi talla realmente voy a guardarme para la luna no me tiene presión por ahora de ninguna forma va a perder vale, voy a guardar el cementerio Juan vive nada podría tengamos algún chance quizás o sea, no me siento presionado como para tener igualmente para bloquear realmente o para ganar tiempo para algún tipo de fall o sea, ha robado la tierra ahora supongo, ¿no? entiendo no lo he hecho antes bueno, bueno, si ya, eso sí la verdad que exiliar con eso, con el mite, viene bien sinceramente con anillo intentaremos remar como podamos lo bueno, la única buena noticia es que si me hace la luna me da el rojo que con anillo veo bastante factible robar el cofiles no te voy a decir que no subsistiendo con el mulligan a 4 aquí estamos vamos lo que no soy mi oponente porque ha quitado una tierra o ahora sí un misclick o sea, que debe tener mi oponente en la mano para que el kit de una tierra le salga rentable no sé, tiene 4 charmos en mano, o sea debe de tener eso, no lo sé o sea, parece muy extraño por lo mismo porque antes no he hecho el android y no sé si es lo mejor un misclick que te puede escapar y dar turno o simplemente, bueno, es que tiene algo potente en mano realmente o sea, porque con un mulligan no creo que sea, solamente por eso, tendré alguna pieza de hate bastante heavy contra nosotros no sé, o sea, prefiero que me hagan alguna que me hagan un Charmau, eh 100% con este deck lo prefiero, de hecho la batería de x punto no te hace tanto daño a la luna pero el Charmau te mete presión te rompo una LAN, es importante es realmente muy punish el Charmau esperemos que no tenga la tercera tierra, que no tenga el Charmau ahora mismo porque bueno, he tenido que jugar las LANs al fin y al cabo pero he jugado el bosque, pero si yo te lo digo, oye, si me robo en este caso no podría porque quipe a la mano con el DLC template y con el con el laberinto así que realmente, no podía tampoco aquí elegir muy bien que tierra jugar primero y me ha venido bien guardarme el laberinto, así que bueno sorprende a mi oponente como sé, ya tengo el mana rojo, que es con la Misty y vamos a intentar robar aquí algún cocilescomand algún cocilescomand, digo, algún cocilescomand a la luna, vale vale pues, tu me dirás No la juega Vale Hay dos posibles motivos O es que mi oponente tiene realmente algo útil En la mano blanco para jugar Vease varios plays O tiene a lo mejor Está diciendo que lo creo que ha vertido hasta aquí ya, ¿no? O sea, yo creo que tenía bien tirarlo ya a amarillo Voy a pensar un poco O sea, ¿por qué motivo no quiere jugar una luna? Que es importante Me parece bastante, bastante curioso Quitar una luna, creo que va a ser un jugador muy bueno aquí Pongo un bloque en mesa No queda que entre el daño en ese, así que es cierto Quiero quitarle la luna, no creo que haya la tercera luna Sobre todo por el Charmau Me da miedo el Charmau por lo mismo porque es que va a meter presión El Charmau mete presión Más Que me retrasa bastante Realmente Así que creo que Voy a bajar el bosque Voy a aguantar ese turno por lo menos No creo que me vaya a morir O que me deje tan crítico realmente de vida Voy a quitarle una luna Voy a quitarle una luna Voy a quitarle una luna Voy a buscar yo Va a ser un Eldrace Yo voy a jugar en mí, simplemente por bloquear Por lo que pueda pasar un poco por miedo Vaya Me refiero igual a romperlo Así Vale turno entonces 18 ahora mismo, virtualmente a 16 Con los dos palos del anillo Menos 3 a 13 Quizás en mi copano la mejor play aquí O sea, no quiero que llegue a 3 a la luna por lo mismo Me asusta mucho el Charmau realmente O sea, sientes mucha presión cuando te lo pones Porque es normal, o sea, lo sientes bastante Vaya ni, bueno Está de puta madre de hecho Vaya ni aquí Me mata Se lo hace un pico spawn Vale Aquí tengo una opción Puedo girar el token Para que me haga solamente 3 palos No sé si va a ser importante Tengo que spawn para que se me haga con el rastro Si me veo obligado a bloquear Lo que haré O sea, puedo girar aquí el token Y puedo robar una carta Y me asusta a mí de 3 palos Voy a 15 15 12 Aquí Si chum bloqueo Que según se chum bloquee 12 10 8 Fua Creo que no va a ser hoy No va a ser porque el cofil es cómodo Después de otro medio Hay que darme un poco mejor mi nivel Lo voy a dejar de ver No, no, no No 2 No 5 4 7 8 7 7 7 8 8 8 7 7 8 8 7 8 de quitarle con el mitte y quedarse en tape con el cociles comand algo tarde osea el mitte es 100% que tengo que jugarlo nada nada Necesito un anillo, por lo demás que necesito un anillo 100% para quedarme vivo. Tengo que echar antes de que os vi los cobran, realmente, voy a sidiarle el goblin, pero igual es mucho mejor. Otro que aquí no me vale, esta donde me voy a 7. Me quedo hiper crítico de vidas, realmente. No tengo una jugada que me salve, creo, aquí, de ninguna forma. Es que mi anillo también me hace daño ahora, que es lo malo, y no he encontrado otro. Si hago mid, exilio, son 3 aquí, 4, nada, me sigue sin dar, ni aunque haga el cofilex coma nada. Tengo esto por aquí, queda acá, ni nada en el grave. Ay, ni hicieron la tierra, tío, qué putada. Si, da igual que Agamite, realmente. No puedo fechear porque el respuesto me tira toda la cara, es un poco lo malo ahora mismo. Y ya está, he me sacado la cara. ¡Me saco más! ¡Extilio! Y ya está. Y ya está. ¡Y ya está. Nos ha faltado el anillo Para poder seguir curvando y tal Bueno, me llegan a las pitas aquí Me da que se lo auxilie Pero bueno Ok Curioso Bastante de hecho ¿El por qué? No lo sé Una pequeña esperanza Tengo que tirar 4 cartas Pues si encuentro ahí el anillo Me quedo más o menos vivo O sea Es muy arriesgado Pero realmente es un plan La Stonebeam ha tirado el grave Que es un poquito lo malo Pero bueno, tampoco me sirve la cocina de retorno aquí Porque están bastante inflados Tengo que mirar 4 cartas Y en esas 4 cartas encontrar el anillo Para poder jugarlo Lo que tengo el cocil es coma Me iría aquí a 6 Voy a hacerlo de otra forma en realidad Todavía tengo un pequeño chance por así decirlo Mi adiós de cartas menos con el cocil es coma Pero Lo bueno Es que O sea Realmente con el malévolen Profundizo mucho O no me da el mana entonces Pero es que Esa que tengo que tener 4 manacios Y los que el draft y temple no valen Si hago el malévolen Y encuentro el anillo Me pongo un token más Me pongo un token más Y son aquí 2, 3 No me daría Tampoco Me quedaría un mana short De poder jugar el anillo en el turno Es decir que no Sería con el cocil es coma Una putada la verdad Tipos ¿Por qué? Yo Tu ¡Acribe o QLRCRA ¿Comofilo? ploy uren Lo Lo